hola hola amigos del canal de servinsumos el gran confeccionista estamos viendo esta hermosa máquina de coser vintage marca vickers modelo muy bonito está completamente original no ha sido restaurada no ha sido reparada es una máquina de principios del siglo 20 en muy buenas condiciones con el desgaste normal del uso algunas marquitas estéticas rayitas en la pintura bueno machitas algo de óxido en sus partes esta máquina como sacó como acabo de decir no ha sido restaurada no ha sido reparada y está funcionando perfectamente esto está montada en la base original de madera sirve para un proyecto de restauración o si quieres para usarla o para decorar es de manivela así como acabamos de ver se usa con esta manivela cierto aquí tenemos un estuche para guardar los accesorios tiene su devanador cierto completamente funcional este mecanismo acá es para alargar y acortar la puntada cierto que se gradúa con este tornillito que está acá tiene sus porta hilos el sistema de enhebrado que es básico muy fácil de usar muy fácil de enhebrar y tiene la caja bobina propia de la época de las máquinas de esta época una caja bobina que se conoce como tipo pala ya la vamos a apreciar este accesorio es bastante escaso y está en buen estado y completamente funcional vamos a sacarlo para apreciarlo junto con el carretel listo aquí tenemos esta es la caja bobina tipo bala muy bonita y está en buenas condiciones completamente funcional este es el carretel también muy atractivo muy curioso esos accesorios de por sí son ya bastante escasos bastante raros esto hace que esta máquina sea de mayor valor el hecho de que tenga todas sus piezas originales de que tenga estos accesorios y de que esté cosiendo perfectamente así como acabamos de ver esta es la muestra de costura que se hizo esto en un material que es como lino doble capa la máquina sirve para coser todo tipo de telas es una máquina de colección que se valoriza con el pasar del tiempo que sería un bonito regalo una máquina que vale la pena tener y conservar y la vemos en el catálogo de whatsapp también encuentra las fotos para que la aprecien bien así con esta misma muestra de costura te la enviamos enhebrada así tal cual como la estás apareciendo aquí con la base en madera con esta partecita para guardar los accesorios este carretel para cuando uno debe ganar se pone aquí en este mecanismo a la mesa parte esto y ahí que ha sujetado el carretel ahí se puede ganar estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir esta hermosa máquina de colección te comunicas por chat al whatsapp que está escrito en la parte de abajo este vídeo ahí por el chat nos comunicamos ahí nos escribes y nos ponemos de acuerdo constantemente estamos renovando el catálogo en el catálogo también tenemos otras máquinas muy bonitas también tenemos máquinas nuevas modernas así que no dudes en comunicarte por el chat de whatsapp y no olvides suscribirte al canal estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional estamos en todas las redes sociales constantemente estamos subiendo los vídeos de las máquinas que van llegando a youtube a tick tock a instagram a facebook y ya tenemos vickers una máquina de principios del siglo 20 alrededor de 100 años de antigüedad y completamente funcional volú vị م privacidad 22 23 35 36 36 Gracias.